¿Cómo andan? ¿Qué hace Johnny, querido? ¿Qué programa? ¿Qué picante estuvo, juez? Luigi y Pablo, ¿todo bien? ¿Cómo estaba el cordobés, no? No es terrible. Los cordobeses, ¿viste cómo son? ¿Cómo estaba el cordobés? Son rendidores los cordobeses. Estamos charlando, Johnny, con Pablo. Nosotros, la gente, somos parias. Sí. Y ellos están en... ¿De qué lado del manicomio están ellos? Ah, del lado de supuestamente los cuerdos, pero te das cuenta que no. En Narnia, como decimos siempre. Y la calle, yo te digo, caos, nerviosismo, bronca. Pasó la etapa del mundial, ya está. Empieza a pasar el verano y se cortó, como dice Oliveto, el efecto cenicienta. Exacto. El efecto cenicienta y estamos volviendo. Todavía no porque no estamos en marzo, pero cuando llegue la cuota del colegio, la matrícula y ves que no hay luz, bueno, cambia el clima social. No entienden nada. No comprenden, me parece. No calibran, no miden hasta dónde la gente... Mirá, hoy hicimos un... Fue fuerte, toda la tarde, todo el día fue muy fuerte. Tremendo, lo de Delepiana es tremendo. Hicimos un compendio, Johnny, para empezar desde acá. O sea, de la gente a la política, ya que no entienden cómo es el caminito, la política, el gobierno, este gobierno no entiende cómo es el caminito. Mirá, la gente. Dale. Hay que entender por qué el gobierno manda a 300 policías a meterse con motos adentro de un barrio de edificios, con un comedor, con chicos desayunando en el comedor y yo con mi hijo, particularmente paseando, a tirar balas de gomas a mansalvas sin ver a quién. Eso es lo grave. El gobierno tiene que hacer algo y no quedarse mirando diciendo entender que estamos progresando mejor que China. ¿A dónde? ¿A dónde estamos progresando a la altura de China? Nosotros estamos peor que África en esta situación. No vino nadie del gobierno de la ciudad, no vino nadie del ENRE, no vino nadie del gobierno de la nación, encima andan diciendo que nosotros pedimos planes. Yo tengo un negocio. Laburo todos los santos días. ¿A negocio de qué tenés? Negocio de panadería. ¿De mercadería qué pasó? Ya tuve que tirar todo. ¡Hasta que no llegue el sur, nos quedamos acá! Esto no son planeros, ¿eh? Como diría. No son ni planeros, ni piqueteros, como dijo Luis Juez recién, y vos lo estabas asintiendo. No, pero había violentos. Las dos cosas. La enorme mayoría era una masa de ciudadanos pacíficos, indignados, recontra calientes, que protestaban, Luis, legítimamente. Legítimamente, porque vos no podés estar ni un día sin Luis. Totalmente. Pero estuvieron cuatro días sin Luis. Exactamente. Pero había un grupito, a la mañana, vos estabas al aire, Luis, yo te estaba viendo, yo estaba en la radio, yo te estaba viendo. Que metía... Que metía piedrazo, ladrillazo. Pero por lo violento, digamos, no podés escudarte en los violentos para decir que... No comprender el fenómeno de lo que está pasando. A ver, pero espera, ¿estamos diciendo nosotros, o estamos entendiendo? Pregunto, ¿es que hay un piquete bueno y hay otro piquete malo? No, el piquete es ilegal siempre. ¿Estamos de acuerdo, no? Siempre. En la 9 de julio y en Delepiane. Sí, están los dos mal, para mí. Sí, sí, pero hay algunos que se bancan más y otros que no se los bancan. No, para mí los piquetes están mal, Pablo. Mirá, no, 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 es que comprendo, no, no, el gobierno tolera a uno y se vuelve más duro con otro. Por ejemplo, mirá, hoy pasó, Johnny, hoy pasó. A ver, la industria del piquete de la 9 de julio ya tiene patente de estacionamiento y no lo van a mover. Ya tiene baño químico, ya tiene todo. Ya tiene, exactamente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la reta te dice, bueno, es que son muchos en la 9 de julio y no me cortan los accesos. Siempre tiene una excusa diferente. Bueno, hoy eran cuatro, lo conversaste con Eduardo, o eran cuatro en la mañana, en Telepiane, se demoraron un día hasta que finalmente esta tarde lo sacaron. A los vecinos, a los viol... Pero a los otros, los otros todavía están, ¿eh? Coincidimos, coincidimos en que... Bueno, yo lo voy a decir. El tipo que está tres días sin luz, que se le rompe todo los negocios, que no puede laburar, que está desesperado, que pide, porque esto sucedió hace un tiempo, o grupos electrógenos... Yo bien recoleta grupos electrógenos hace unos años. Exactamente. O un camión cisterna para darle un poco de agua. Sí. Tiene razón. Tiene un reclamo legítimo, estamos de acuerdo, ¿no? Obvio, más vale, recontra. A ver. Le tienen que mandar todo, le tienen que devolver la luz. Exactamente. Bueno, no puede cortar la calle y mucho menos tirar piedras, Luis. No se puede, no se puede. No, ¿cómo lees la información de último momento que te acaba de dar Rubén Rabanal, que el gobierno decide ponerle una multa de mil millones de pesos... ¿Más de lo mismo? Sí. Nada. Luis, más de lo mismo. Mil millones de pesos para la de Sur no es mucha plata. Y la multa a los amigos se la condenaron, ¿no? Se la condonaron. Yo creo que fue... Había una bravuconada de que le vamos a intervenir. Insaurralde salió a decir, vamos a intervenir, qué sé yo, y no interviene en nada. Ah, está bueno. Está el tuit de Insaurralde. Yo lo quería, me lo mandaron, no lo terminé de leer, y dije, pero ¿cómo Insaurralde? Provincia de Buenos Aires, intervenir Edesur. Hace mucho está Insaurralde con este tema. A ver, a ver, ¿lo compartimos? Sí, sí, sí. Ahí está. Los municipios responsables de la zona de influencia de Edesur creemos que llegó la hora de tomar cartas en el asunto. Queremos armar un consorcio estatal, obvio, no lo dice, y yo lo digo, y ofrecer dentro de las reglas de mercado, hacernos cargo de la compañía pagando lo que vale. Bien. O sea, ¿qué quieren? Estatizar Edesur. Sí, hacer una... Obviamente, Johnny. Selva. ¿Tenés alguna duda de que el negocio es una cajita para... No, para mí no quieren hacer eso, para mí se lo quieren dar a los amigos. Cajita, cajita. Igual que hicieron con Edenor. Obvio. ¿Por qué no arrancan con las escuelas, diría yo? ¿Por qué no arrancan con darle las horas de clase necesarias en las escuelas de Varadel y de Kicillof? Luis, Luis, el servicio de Edesur no funciona bien. El servicio de Edenor no funciona bien. El servicio de Elap no funciona bien. ¿La solución que nos da el gobierno es estatizarlo? Es bueno, ahí está. ¿Me estás jodiendo, diría un amigo mío? Por supuesto. O sea que el Estado, ya privado, funciona mal. Ahora lo va a agarrar el Estado para que funcione mejor. Las empresas del Estado que dan pérdidas cuantiosas, que están pésimamente manejadas, administradas. Claro. Bueno, ¿cuál es la solución del pésimo Estado más Estado? O sea, ¿lo van a manejar como cuál? Como Aerolíneas Argentinas, como el PAMI. A ver, ¿cuál elijo? Te hunden. Bueno, estamos de acuerdo entonces que no se pueden cortar las calles, ningún piquete, ni el acampe de la 9 de julio que se está produciendo ahora, ¿no? No, no, no. Estamos de acuerdo. Sí. A ver cómo está la 9 de julio ahora. A ver. Mirá. Ya está. Ya está. Se convirtieron en una burocracia, muchachos. Ya está. Ya está. Pero pará. Salgan de ahí. Déjenos de hinchar las pelotas. Salgan de ahí. Sí, pero pará. ¿Y los que toleran? Porque ¿dónde está el derecho adquirido de la tolerancia? Bueno, esta era la otra pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Yo voy a decir lo mismo que decía hace muchos años. Los piquetes son ilegales. Acá, en la de Lepiane, le pedimos al gobierno de la ciudad que lo saque de la calle. El gobierno de la ciudad sacó tarde a la gente en Lepiane. Sí. ¿Eso está bien? Sí. Está bien. Sí, para mí sí. ¿Está bien que sigan las tarifas congeladas? No. Sea de Nores, sean de los amigos del gobierno. No, estamos de acuerdo. No está bien. No, genera esto. Genera que haya, creo que hay 30 mil sin luz ahora, usuarios. Esto es porque ninguna empresa puede hacer una inversión estructural con las tarifas congeladas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Estamos todos de acuerdo hasta que un día llegó en el gobierno de Macri alguien que aumentó las tarifas, está bien, con cuchillo de carnicero. Bueno, habrá que mejorar, decía el juez, la comunicación, las formas, las cuotas, cómo se hace. Porque evidentemente en ese momento no se hizo bien. Pero no por el periodismo, porque le echan la culpa al periodismo todavía, el periodismo, lloraba. No, no, no. Evidentemente no hubo comprensión sociocultural de cómo debía hacerse. Y castigaron al gobierno de Macri por eso. Y ahora va a ser peor todavía. Mirá los resultados. Morando, me muestra hace un rato una placa excelente. En el 2003, nueve horas por año por usuario de corte, sin luz. Nueve horas. Cuando no había subsidios, Kirchner, no había subsidios. 2015 se va, Cristina, 40 horas por año. Macri 2018, 13 horas por año. Baja, ¿por qué bajan los cortes? Porque sube las tarifas, baja. Automático, automático. Y ahora, 20 horas por año. Vuelve a subir la cantidad de cortes. Bueno, y además no son ni chicha ni limonada, porque los aumentos de tarifa los están produciendo. Claro. Te los regulan, no son suficientes, te dicen que te están cuidando el bolsillo y terminás así. Claro. Sin luz. Esto es una porquería. ¿Qué es esto? Ahí está. Esto es lo que te decía. Lo que te decía. 9, 40, 13, 20. Promedio de cantidad de horas. Pero es, a ver, es un montón. Son como dos mundos diferentes, Johnny. Pero mirá qué claro. Mirá, de 9 a 40. Esos son los subsidios. Es el efecto de los subsidios. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta, Johnny? Y Pablo, vos también. ¿Por qué Gustavo Noriega? Dicen, yo estuve sin luz, vive en Boedo. ¿Sí? Estuve sin luz. Llamé a Desur. Llamé a la gente de prensa de Desur. No me contestaba, no me daba una explicación. La luz no volvía. Y yo en un momento pensé, voy a cortar la avenida Independencia. ¿Vos? No, le dijo Gustavo Noriega. Ah, Noriega. Pensé, de la impotencia, voy a cortar la avenida Independencia. Yo solo, con una banderita. Sí, ya, no, no. El punto... No me parece la mejor idea. No es la mejor idea. Entiendo la indignación. Pero es muy simple. ¿No te colocan en el lugar delincuente? Sí, sí, sí. Pero cuando el Estado dice, no se corta la autopista, no se corta la 9 de julio, no importa cuál es, no se corta, no se corta. El problema es que le estableces una regla. No, a estos no. A estos voy a atenderlos un poco. A esto, bueno, a lo mejor con esto tengo un poquito más de tolerancia. Y así no. ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Esta es la arbitrariedad que están teniendo. Dejame que actualizo. En estos momentos 17.000, 16.000. Eso por cuatro, multiplicá. Si esa cuenta, lo que de 50.000, 60.000, van todos a la calle, tenés 60.000 tipos en la calle. Es cierto. Entonces, si cada uno que le cortan, que es un desastre y no justifico, decide hacer un piquete, ¿qué haces? ¿A quién le corresponde mandar un camión cisterna o grupos electrógenos? A la empresa. A la empresa. No tengas dudas. A la empresa. Lo que pasa es que está el ENRE, ¿no? Que debería hacer algo. Sí, el ENRE. ¿Quién está aprovechando políticamente el corte de luz en la zona de Lepiane? El kirchnerismo. ¿Cómo? Diciendo que es culpa de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Sí? Los medios kirchneristas dicen que Horacio mandó a la represión, de que Horacio les cortó la luz. Bueno, estamos cada vez más, digamos, es una secta. Es una secta que, porque si ya no entiendes que de Sur y de Nor dependen de Maza, Alberto Fernández, Cristina Fernández, ¿por qué? Secretaría de Energía y ENRE. La señora Rollón, etcétera. En todo caso, lo que se podrá discutir con Rodríguez Larreta es qué se hace con la de Lepiane. ¿Qué se hace con la de Lepiane? Es lo que se hizo tarde y mal. Es lo que se hizo tarde y mal. Que esta tarde justificaba acá Felipe Miguel, que hoy, esta tarde, con Eleonora Coll, Eleonora le preguntó, ¿cuándo eran cuatro? ¿Por qué no se pusieron firmes cuando eran cuatro? Porque después empezaron otros vecinos a sumarse. Porque se sumaron a los violentos, se sumaron los razonables, los que escuchamos recién, los que vimos recién. Yo quisiera saber qué está pasando ahora en la de Lepiane, porque alguno dijo, si no, vuelve la luz dentro de un ratito. Porque la promesa era tres horas, creo que hace una hora más o menos, o una hora y pico, le dijeron en tres horas vuelve la luz. Lo que pasa es que a la mañana le dijeron lo mismo. En tres horas vuelve, nunca volvió y volvieron a cortar. Sí, ahora, Johnny, volvemos, Luis, volvemos al punto de, hay tolerancia con algunos, hay intolerancia con otros. Hoy Johnny hablaba de indignación colectiva. Selectiva. Selectiva, sí, claro. Esto sería, la variante sería tolerancia selectiva. Claro, claro. Pero fíjate con qué también la aplican a la tolerancia, y acá se le ven los hilos. Vamos a los piquetes, vamos a los profesionales del piquete. Dale, me gusta. De pronto, Tolosa Paz. ¿Cómo le decimos a Bibiloni? A Bibiloni, ¿cómo le decís vos? Rompe boli, Feynman le dice, yo no tengo nada que ver. Rompe boli, rompe boli. Rompe boli, Eduardo, no se puede. Bueno, la señora Tolosa Paz, después que éramos fachos, lo que señalábamos, que los piquetes había que controlarlos. Se hizo de derechizo. Se hizo, se derechizo. Escuchá la Tolosa Paz contra Bibiloni. El ministerio no es el ministerio de los piqueteros. Ahora no encuentran a 100.000 titulares. Entonces, ¿quiénes? Ellos, los que están viniendo a cortar, porque no encuentran a las personas que decían hasta hace apenas 30 días que estaban haciendo tareas y por tanto les correspondía el potencial trabajo. Es como la, como una escuela, ¿no? O sea, la persona va y cumple la contrapestación y hay una unidad de gestión que certifica. ¿Qué pasó en este tiempo? Bueno, se lo quiero preguntar a Bibiloni. ¿Qué pasó a Bibiloni? ¿Dónde están las 6.000 personas de unidad piquetera que no encuentran? El piquete, el piquete no es la contrapestación del potencial trabajo. La extorsión no es la contrapestación del potencial trabajo. El llevar a los pibes y pibas a la campa en las 9 de julio, en el de 4 años, que ves por su mamá, no es la contrapestación del potencial trabajo. Che, son de manuales, ¿eh? La verdad, se acercan las elecciones, se ponen duro con los piqueteros, después de 3 años, de no decir nada. Porque ven que en las encuestas la gente no tiene más tolerancia, pero tienen tolerancia selectiva, porque ¿cómo que el ministerio no es de los piqueteros? De los piqueteros del mal. Claro. Porque los piqueteros del bien están adentro. Todos. Yo hoy te le mostré, Eduardo, Pérsico, Navarro, Menéndez, Depetri, Alderete, tenés todos, salvo los que están en la calle. Esa fue la transacción, Luis. Pablo, a ver, a los que puedo comprar, los compro y les doy un cargo, no sé, secretario de Economía Social, secretario de Relaciones Parlamentarias. Ahí tenés a los piqueteros del bien, como diría el turco Asís, dentro de un ratito acá con nosotros. Estos son los buenitos porque no cortan. O sea, ¿hace cuánto ves un corte de barrios de... porque hay dos barrios de pie, barrio de pie bueno y barrio de pie malo. ¿Hace cuánto no ves un corte del movimiento Evita? Y no, porque están en el gobierno. Y además es un escándalo, porque Emilio Pérsico está de un lado del mostrador, ahí arriba, en el Ministerio de Desarrollo Social, y reparte los planes, se los reparten ellos mismos. Esto es un escándalo de corrupción, te diría yo, ¿eh? Hay que discutirlo casi como un delito. ¿Quién está? Fernando Navarro. Menéndez. Yo lo... Menéndez, yo te escuché hablar de la corrupción del quinerismo, Menéndez. Bueno, cuando estaba con Donda, en barrios de pie, en Libres del Sur, los conozco a todos muy bien. Qué bueno. Ahí hay gente honesta, como el Huevo Ceballos. Claro que sí. Gente honesta y gente que, bueno, se dejó comprar. Qué bueno el videíto ese. ¿Lo tendrás por ahí, Fabián, el videíto que puso Johnny? Cuando Victoria Donda, en Intratable... ¿A quién le dijo? ¿A Brancatelli? Sí. Sí. Le dijo a Brancatelli, palabra más, palabra menos, fuerte, ¿eh? A vos te compraron. Sí. Sí, a mí, dijo Victoria Donda, a vos te compraron. A mí nunca me va a comprar el quinerismo. Nunca. Ya te dije que el fernet lo largues o cambias la medida. Es agua. Es una fernet y el resto de Coca-Cola. A ver, ¿sabes lo que pasa con el quinerismo? No me pudo comprar, Brancatelli, por eso tienen bronca ustedes. ¿Por qué no me pudieron comprar? Yo no soy político. Que yo, a nosotros, a mí, no me pudieron comprar. El quinerismo no me pudo comprar. ¿Pero cómo piso comprarte? Decido. A ver, ¿cómo quiso comprar un... ¿Quién te quiso comprar y cómo? Contanos, si sabemos. El quinerismo. ¿Pero cómo? ¿Por qué te quiso comprar? Porque el quinerismo lo que hace es comprar con dádivas, es comprar con poder, es comprar porque hay gente todavía en la política que tiene coherencia y que defiende ideales. Los mismos ideales que muchos de ustedes están... A mí no me pudieron comprar, el quinerismo no me pudo comprar. A mí no me pudieron comprar, el quinerismo no me pudo comprar. Parece que le encontraron el precio, Johnny. Qué fuerte, ¿no? El precio fue esto. Mirá, mostrame la placa. A ver. Este es el precio, fue el precio de Donda en la provincia de Buenos Aires. Ah, ahí está. Cobrará... Y sí, porque después de haber sido expulsada del gobierno nacional... Qué largo, qué largo que es el cargo, ¿eh? Yo no sé cómo entra la tarjeta, ¿no? Hace eso, pero la función que va a tener, anda a entenderle, anda a controlarle la eficacia. ¿Se un secretario de análisis? No, 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 asesorará el proceso de definición de prioridades en términos políticos, estratégicos y en la relación interjurisdiccional. Eso es Wikipedia, ¿eh? Para todis, para todos, para todas y todes. Eso se lo puso el chat GPT. Sí. Es impresionante. Sí, tendrá otro cargo que... Pero pará, estábamos hablando de la gente, estábamos hablando de su indignación. Mirá en lo que siguen, no le sacan pisada. Máximo, ¿dónde está Cristina? Che, Cristina no... En la calle, en los afiches yo la veo. Está en los carteles. Claro, en los carteles. En los carteles 2023. En la vía pública está, ella no, pero... Sí, pero mirá dónde anda Máximo. Anda con la gente recorriendo Soldati, seguro, entendiendo... A ver. Mirá dónde está Máximo. Opa, mirá, Cari Pérez. Andrés Larroque, Plaini, Vanessa Silei... Varadel. Varadel. Mirá. Todos, los gremialistas. Varadel, 2.500 paro a Vidal, cero a Kicillof. Claro. Son los sindicalistas acá. Mara Brauer, el secretario general del sindicato bancario, Walter Correa, el ministro. Pará, pará, se reunieron con Máximo para determinar cuánto salario pierden todos los afiliados a esos sindicatos. No, para devolverle la luz a la gente de la de Lepiane, no. No, no. Mirá para qué se juntaron. Vanessa Silei lo dice en un tuit. Mirá. A ver, Vanessa. Junto al compañero y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, los trabajadores y trabajadoras tenemos nuestra candidata. Va. Bueno, se largaron. Cristina, 2023, porque ya le dio los mejores años a quienes trabajan y sabemos que puede volver... ¿Candidata a qué? ...hacerlo. No importa. No dice candidata a qué. La necesitan en el 2023. No, bueno, pero muy distinto. Obvio. Candidata a presidenta de candidata a senadora. Dice candidata. Obvio. Dice que sea candidata a algo, que sea candidata a algo, porque si no nos hundimos todos. Es que va a ser candidata. Ahora, qué conectados que están con los temas del día, ¿eh? Total recontra. O sea, el tema del día, 9 de julio tomada, de Lepiane tomada, la policía asesinada, y yo sé, es Cristina 20, 23. Pero hacen buenos jingles igual, ¿eh? ¿Cuál es el rap de Cristina? Rap. El rap de la proscripción. Ah, yo no lo vi. Me parece que es el rap de la... A ver, ¿lo tenemos, Fabián? Ponelo, a ver. Luchando sin tregua por los de abajo. Lleguas. Pasan vergüenza los caballos, quisieron frenarla, sacarla del juego Le dicen yegua porque no les tienen miedo Le dicen yegua y la farsa se desmorona Le dicen yegua porque el pueblo no abandona La mafia judicial tiró con todo y ella sigue Los medios apuntaron a matar y aún ella vive El gobierno culpó al pueblo, quiso arrancarle la fe Pero acá mismo están viendo a millones que están en pie Al eterno movimiento que permanece ultranza A ella le dicen yegua porque encarna la esperanza Porque el sol asoma una vez más en la Argentina Decirle como quiera pero su nombre es Cristina Qué vergüenza y qué perdón, siempre llegan tarde Que esto apunta a ampliar el voto, ¿no? Sí, sí, sí Esto genera que la clase media incorpora mucha, mucho votante El voto centrado, los medios la apuntaron Gracias muchachos Qué estrategia, ¿eh? Gracias muchachos ¿Sabés lo que hay que decirle? ¿Te acordás cuando ella dijo no fue magia? Y la sociedad le contestó no fue mafia Hay que decirle, no es proscripción Sí Es corrupción No fue proscripción Me gusta que estás rimando, me gusta Es corrupción, ¿te gusta? Me gusta que rimás El poeta impopular Me gusta Me gusta Ponemos una payada incluso El poeta popular Viste que Jorge así le llama a Alberto El poeta impopular Este es el poeta popular Te puedo despedir lo último Hablando de candidatura Lo ubican a De Vido De Vido era un señor que era ministro Sí 12 años Con prisión domiciliaria Claro, condenado, ¿no? Delincuente Condenado Condenado La caja más importante Intocable por los medios Intocable Alberto me parece un zafarrancho Tiene que definir qué carajo quiere hacer Si quiere ser candidato o no Yo a Alberto Fernández no lo votaría Y creo que la gente tampoco Mide 7% Buena onda Operativo entierro político Después, después, ya va Le preguntan por Scioli Scioli, viste, qué sé yo Yo también tengo una tía que quiere ser candidata Seamos serios Upa, upa Y ya hasta se siente Se siente más allá de todo Del bien y del mal Y la última Le preguntan por Guado Viste que parece que Guado va a ser el candidato Sí No hinchemos las bolas